El Océano Atlántico y Malvinas En el horizonte oeste y cruzando el estrecho Magallanes Al norte la provincia de Santa Cruz A tus pies pacífico y el fin del mundo Nuestra Antártida y todo el polo sur Por las fogatas que entre las nevadas Iluminaban tus noches los zonas Te bautizó el capitán desde su barco Austral región de toda la Patagonia Enrasguido doble y poesía gaucha Con mi guitarra hoy te canto de nuevo Para la isla grande y toda la Argentina Mi amada tierra del fuego Donde el sol asoma tímido unas horas y las estrellas dominan el día El cóndor maca, pingüino y las gaviotas cantan libre a coro melodías Donde las nutrias y los lobos marinos juegan con los huyines y las focas Puedo ver asomarse a los delfines, a las toninas, ballenas y las orcas Por las fogatas que entre las nevadas Iluminaban tus noches los zonas Te bautizó el capitán desde su barco Austral región de toda la Patagonia Enrasguido doble y poesía gaucha Con mi guitarra hoy te canto de nuevo Para la isla grande y toda la Argentina Mi amada tierra del fuego Música Dedicado a Páramo y San Sebastián Quique Estancia, La Marina y San Pablo Para Ushuaia y Estancia, Las Violetas Tolguin y Río Grande yo les canto A tus lagos Chepelmut y el Fagnano A Sigami, Yeguin y el Escondido A tu río grande, Cuyen y San Pablo Por la Pataya y Onasur querido Por las fogatas que entre las nevadas Iluminaban tus noches los zonas Te bautizó el capitán desde su barco Austral región de toda la Patagonia Enrasguido doble y poesía gaucha Con mi guitarra hoy le canto de nuevo Para la isla grande y toda la Argentina Mi amada tierra del fuego Que va matteringos cardíacos Entonces aquí se todo ese marco Para la isla~~ Que va magnificado Enrasguida Esapa Milus